y y verlo tengo 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 sin aquí y tengo 100 de pasta 40 de ácido. Dale, dale, te lo consigo. Dale, papi. Dale, mi amor. Dale, viejito. Morales. I have no idea. Let's go to the hotel. We will talk to your family. Let's go to the hotel. How would you go? Pa, I can go to the hotel. Do you want to be in trouble? Well, I would go to the hotel. It's right. I don't know the hotel. Ahí está mi papá acá, voy a pararla acá. Venga, muchacho. ¿Cómo están? ¿La están pasando bien? ¿Están activos? Venga, venga, pasen por aquí. No se asusten. Ya está. ¿Qué es esto? Este es Bacteria. Que el moco te va a bajar. Este es Bacteria. Los nubes, los partes. Este está activo, este está activo. Arroz con bichuela y pollo, ¿cómo que era? Nacho, ese sí es el que me guste. Los lunes con bife y arroz, los martes, pollo y arroz. Esa, esa. Miércoles, chulete y arroz. Los jueves, piste y arroz. Los viernes, la ceña y arroz. Sábados, piste y arroz. Domingo, mofongo y arroz. Arroz, 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 arroz. Todos los días como arroz. En Puerto Rico comemos arroz. Arroz. Todo el mundo come arroz. Hasta la tienda al lado te vende arroz. Hasta los chinos te venden arroz. En McDonald's no venden arroz. Pero todos y todos comen arroz. Arroz, 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 arroz. Esto es para que coman, esto es para que coman. No se vayan, coman y no se vayan, coman. Ya yo me harté. Encendí, ya me llené. Muy duro. Bueno muchachos, pónganse en como, siéntese. Tranquilo. El sillón no se limpia desde hace un mes y la semana pasada muevo el perro ahí. Tranquilo, siéntese ahí. A ver, después que anda con la leche está todo heavy. Saludame, saludame. Ahí está mi abuel. Bravo, le tiré un cortecito aquí al pana. Le tiré un corte, le tiré un corte. Tú sabes que a las gatas le meto y no reclamo. No me acerco mucho a los hombres porque se lo mamo. Adiós. Déjate, déjate. Eh, whoa, 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 whoa. ¡Oh, mía! ¡Chaaaaa! La emergencia, la emergencia. Es buena vista esto, buena. Esos códigos, esos códigos, esos códigos. Espérate, espérate, espérate. Me gustó ese punchline. Oíste? Sí, ey. abaste sienta te ponte cómodo papi que lo que viene les va a poner a suerte o qué muchachos les explico los invités los existen aquí además de hacer negocio pues de la droguita los invités aquí porque creo que es un lugar seguro cómodo este me entiende el cuarto secreto de nosotros aquí donde nosotros pues corremos la musa y no estuvimos tenemos en este cuarto es mucho para nosotros me entiendes aquí es donde separamos un poco la calle y nos cerramos aquí y nos enfocamos lo que queremos queríamos ser un punto de nuestra vida cosa que pues cosas de la calle el destino pues ya sé duro muchos chamaquitos que en verdad no quieren hacer esto pero primero de cuartito es lo hicimos me entiende base a eso y esos chamaquitos que no me entiende pues que no sigan en la calle no sigan nuestros pasos pero eso no viene el caso me van al bicho esos cabrones pero el caso es que lo que viene el caso es que ahora mismo además de la droga nosotros estamos traficando armas ahora mismo nosotros somos la conexión más hijueputa en toda alta a ver nosotros somos los almeros de los almeros garantizados 100% eso no falla yo los traje aquí para hacerle una pequeña demostración de lo que nosotros tenemos lo que nosotros les vamos a enseñar no es ni una cuarta parte de lo que tenemos lo que pasa es que eso son muchas cosas son muchas armas que todos podemos facilitar que no las podemos cargar encima pero aquí es socio mío frank para empezar por la demostración frank dale y mete mano y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.